Bueno, la idea de este video es tratar de subir el software de Canario en esta placa, una placa genérica con un SP32, una placa Arduino también, que Tego podría ser, por medio de un simple cable OTG y el celular nomás. No se necesita el computador, ni drivers, ni ninguna otra, ninguna cosa extra. Lo primero que vamos a hacer es descargar un programa en Google Play, que se llama Android Droid. Bueno, después de tenerlo ya instalado, vamos primero al navegador. Igual en la descripción lo voy a dejar para que lo puedan descargar. Allá se descargó. Después de descargado, ahora sí nos vamos al programa. Después aparecen los permisos que necesite esta aplicación. Y lo que vamos a hacer es abrir el archivo que descargamos hace un momento. Aquí nos vamos a Sketch, Open From, y desde el dispositivo. Aquí nos vamos a Descargas. Y ahí está el archivo, Pladero.dino. Este es un pequeño proyecto, que lo que hace es cargar una aplicación que va a descargar el firmware real de Canario. Entonces lo único que necesitamos hacer aquí es poner las credenciales de nuestra Wi-Fi. Y escoger la board. Aquí ya está escogida una board que sirve para la mayoría de las boards SP32. La TTGO-T7, que realmente es una SP32-DEP, sirve para la mayoría de los arduinos que están basados en SP32. Y para la mayoría de placas que están basadas en el módulo de desarrollo oficial de Expressive. Entonces, por consiguiente, lo más seguro es que solo van a necesitar esa board. Si llegaba al caso, pues estas son las demás boards que están soportadas. Y posiblemente con esta, pues, estén soportadas muchos más. Si no es más, entonces vamos a la segunda parte importante, que es cargar la librería. Una librería que necesita este proyecto. Lo bueno es que en el manejador de librerías ya está. Aquí nos vamos a disponibles. Y digitamos acá J1. Aparece de segundas. Le damos descargar. Y ya quedó instalado. El siguiente paso es simplemente configurar la board. Entonces nos vamos a Settings. Tipo de board. Escogemos SP32. Y aquí escogemos el SP32-DEP module. Y una parte importante es que tenemos que escoger este tipo de partición. En el segundo ítem, partición, tenemos que escoger la mínima que soporta OTA. Porque la aplicación de Canario es demasiado grande debido a que tiene tanto Bluetooth como Wi-Fi para los dos modos de ejecución de Canario. Tanto para dispositivos móviles como para dispositivos fijos. Para estaciones de monitoreo de calidad del aire fijas o móviles por medio de Bluetooth o fijas por medio de Wi-Fi. Entonces por eso el firmware es muy grande. Después de esto, ya solo nos queda compilar, conectar el cable y subir el... Entonces para compilar usamos este rayo. Terminó sin ningún error. Esto es un warning nomás. No hay que ponerle cuidado, no hay problema. Y ya nos queda la parte más importante que es conectar el dispositivo. Entonces para ello vamos a simplemente solo usar el cable OTG. De este lado... Conectamos la placa. Y de este lado conectamos. Como podrán ver... El celular le está entregando energía al microcontrolador. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mandar ya el firmware. Base. Este es el firmware base. Aquí nos está pidiendo un permiso. Se lo damos. Conectando. Ahí en teoría ya se logró. Vamos a esperar un rato. Y lo más posible es que si todo funciona bien... Aquí aparecerá el firmware de Canario dentro de un momento. Se toma más o menos entre 2 a 5 minutos. Ya. Como ustedes pueden observar. Aquí ya está Canario corriendo. Obviamente no hay ningún sensor. Entonces no mide nada. Pero el firmware ya está listo. También ustedes pueden ir a la aplicación. Y... Es este. Lo voy a conectar acá. Ustedes observan ya... Aquí está conectado. El icono cambió. De Canario. Y... Puedo ya comandarlo desde... Desde los settings. También puedo mirar... La versión del firmware que se cargó. Y aquí apareció la actualización de que firmware tiene. Ya está la última versión del firmware de Canario lista. En este dispositivo. Ya ustedes pueden aquí... Configurarle... El nombre de la estación. Configurar la Wi-Fi y el password. Y el servidor de Canario para guardar los datos. Como también pueden usar un servidor propio. Y pues... Los esperamos pues en... En cualquier pregunta. Pues en nuestro canal de soporte que tenemos en Telegram. Bueno. Hasta aquí. Este tutorial. Gracias.